Los malos resultados que ha tenido la selección mexicana, tanto en el hexagonal final como ahora en la Copa Confederaciones, ha hecho que el nombre de Víctor Manuel Bucetich suene para sustituir en dado caso que haya cambios en el timón de la selección mexicana a José Manuel El Chepo de la Torre. Hoy, en conferencia de prensa, el estratega del Monterrey fue cuestionado acerca de este tema y descartó estar pensando en dirigir a la selección mexicana, además de que considera sería una falta de ética de su parte. Aquí lo escuchamos. No, no sé, no lo he pensado. Realmente ni siquiera he tenido el tiempo de pensarlo. Y se me da una falta de respeto y de ética en un momento dado, estar pensando de esa manera, existiendo en un momento un técnico. Y el técnico dentro de todo, pues es amigo mío. Es el momento de solidarizarnos y más con un compañero de profesión y más cuando lo requiere el equipo y todo el país. Yo sé que no he estado como todo el mundo quisiéramos, pero también sé que la solución puede estar ahí, en cualquier momento. Por el momento, Víctor Manuel Bucetich considera que sería un error realizar cambios en la dirección técnica de la selección mexicana, además de que solamente tiene en mente en hacer un buen torneo con los rayados. Ese es otro tema, ¿no? Dentro de todo yo tengo un compromiso y mi compromiso con Monterrey no es ni que me agrade, o sea, porque yo creo que es muy desagradable para el Chepo que se esté manejando todo esto, ¿no? Entonces creo que eso para mí no puede ser agradable. Bueno, pues ahí quedan las palabras del estratega del Monterrey, Víctor Manuel Bucetich.